Una sentencia firme dictada en el Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla ha condenado a la Mutua Universal Mugenat, que además es colaboradora de la Seguridad Social, por haberle retirado la prestación a una madre que cuida a su hija de 11 años afectada por una parálisis cerebral severa, motivo que impidió a su madre seguir trabajando. La prestación inferior a 30 euros al día fue retirada en febrero de 2015, hecho que le notificaron por carta a la madre, en la cual se justificaba esta medida alegando que la niña ya no requería cuidados porque, a criterio de la Mutua, había mejorado, ya que acude unas horas al día a un centro especial. La sentencia se opone a la Mutua reconociendo que la menor, que además de padecer parálisis severa, sufre epilepsia y encefalopatía multiquística, sigue necesitando cuidados, por lo que la Mutua deberá abonar nuevamente la prestación, así como los atrasos desde la interrupción de la misma.